Yo también quiero comenzar agradeciendo tanto a la UOC como al Centro de Estudios Jurídicos que me hayan invitado a participar en esta jornada. Ahora, entendí cuando me lo propuso el profesor Tamarit que en parte habían pensado en mí para aportar una postura en cierto modo crítica también frente al tema de la evaluación del riesgo de violencia, porque bueno, alguna de las publicaciones que he hecho últimamente se han ocupado de este tema intentando poner de relieve algunos problemas que desde el punto de vista jurídico se pueden advertir en cuanto al uso de estas herramientas. Y entonces, bueno, pues eso voy a hacer. Es decir, con la idea también un poco de suscitar el debate y confrontar puntos de vista voy a adoptar una postura, o sea, voy a utilizar la exposición fundamentalmente para subrayar aquellos puntos que veo más problemáticos en la utilización de estas herramientas, tanto en la gestión penitenciaria como en general en el ámbito del derecho penal. No sé si a lo mejor cuando acabe mi exposición ustedes se van a ir con la idea de que yo soy contraria al uso de este tipo de herramientas. No es así. Quiero decir, lo que pasa es que voy a intentar puesto que el tiempo es limitado y puesto que otras personas mucho más especialistas en el tema que yo pues ya han expuesto otros problemas, suscitar algunas dudas que, insisto, se plantean desde el punto de vista del derecho penal. Porque, entre otras cosas, pienso, no sé si me equivoco, pero la impresión que tengo es que la valoración del riesgo como paradigma alternativo al antiguo de la peligrosidad está aquí para quedarse. Para bien o para mal, supongo que para bien, pero, por lo tanto, hay que ser conscientes tanto de sus ventajas como también de los peligros o de los problemas o de las cuestiones dudosas que puede suscitar. Yo, por supuesto, les voy a hablar desde un punto de vista jurídico. Yo soy jurista, soy profesora de derecho penal, investigado últimamente en este tema, pero no soy un especialista. Por lo tanto, el aspecto técnico de los factores de riesgo, etcétera, no voy a entrar. Doy por bueno que es así. Todo lo que se les ha explicado hasta ahora, no soy yo quién para cuestionarlo, pero yo tengo el sesgo. Antes he hablado de sesgos también en alguna de las ponencias anteriores. Todos tenemos alguno. Yo tengo el sesgo del jurista. Entonces, creo que también está bien explicar este punto de vista y ver de qué otra manera se pueden quizá evaluar o opinar sobre algunas cuestiones. Porque en derecho penal, cuando hace años, y todavía hoy, todo hay que decirlo, se hablaba no tanto del riesgo, sino de la peligrosidad, existía un aforismo muy conocido desde hace mucho tiempo de que la peligrosidad era un concepto muy peligroso. Y esta idea, en el ámbito del derecho, era una idea que llamaba constantemente a la prudencia, a la cautela en el manejo de todo este tipo de decisiones en las cuales hay que hacer algún tipo de juicio pronóstico sobre el futuro por la incertidumbre que plantea y por toda una serie de cuestiones. Insisto que en derecho penal y el propio código todavía habla mucho de la peligrosidad, pero lo cierto es que el nuevo paradigma de la valoración del riesgo es lo que viene, es a lo que nos tenemos que adaptar, tiene seguramente muchas ventajas, pero lo que yo quiero o lo que me gustaría aquí discutir con ustedes es que este nuevo paradigma continúa siendo peligroso para el derecho penal respecto de algunas cuestiones. ¿De acuerdo? Y una última advertencia antes de empezar, yo me voy a centrar, procuraré también hacer alguna referencia específica a la delincuencia sexual, puesto que es el tema que nos trae hoy aquí, pero voy a hacer el planteamiento primero, inicialmente, desde un punto de vista un poco más general, no específicamente pensando en delitos sexuales. porque el tipo de cuestión que les quiero comentar afecta en general bastante a sea cual sea el tipo de delito o de delincuencia que se quiera prevenir. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ya para dejar las cosas claras desde el principio, yo les diré que las tesis que voy a intentar defender ante ustedes o plantearles son básicamente dos. Yo, personalmente, entiendo que la investigación existente hasta el momento evidencia que el acierto en las estimaciones de riesgo de reincidencia es bastante bajo y acoto en términos de riesgo absoluto. Y ese adjetivo de bajo lo digo, le recuerdo, pensando desde lo que un jurista, un penalista, espera de una predicción de riesgo. Es decir, esto no se trata de un juicio sobre si las herramientas de evaluación del riesgo funcionan bien o mal, yo ahí no soy competente para decir, pero desde la información que espera obtener un operador jurídico, un juez, un fiscal, el abogado, defensor, pues entiendo que se percibe como bajo, por lo menos cuando se formula en términos de riesgo absoluto. Y, sobre todo, si estamos hablando de la predicción de delitos violentos y graves, que son delitos, por suerte, menos frecuentes que la delincuencia más, digamos, común o de menor gravedad. Y, por otro lado, yo, es un convencimiento que tengo, creo que existe un riesgo de que haya bastantes malentendidos cuando se pone en relación lo que desde el punto de vista de la psicología o de la criminología se informa sobre evaluación del riesgo y lo que el jurista que viene de otro horizonte, que tiene otra formación y que está pensando en otras cosas, entiende con ese mensaje que se le está transmitiendo. Y, es más, creo que estos malentendidos, la tendencia hacia la que se dirigen es a generar un optimismo que, en mi opinión, puede ser quizá excesivo sobre el rendimiento y la utilidad de este tipo de herramientas en el sistema de justicia penal, debido a varias cosas, a varias cosas, pero me voy a centrar aquí únicamente en dos. Por un lado, yo creo que hay una tendencia natural y comprensible cuando alguien hace un estudio científico a subrayar especialmente aquellos supuestos en que el resultado ha sido positivo o aporta alguna novedad, confirma alguna teoría nueva. Si uno hace un estudio sobre una herramienta de evaluación del riesgo y le sale un área bajo la curva de 0,30, pues, seguramente no lo mande todavía a la publicación, se esperará a que le salga un poco mejor porque es de esta manera que el estudio puede presentarse como útil hacia el público. O sea, no estoy hablando de ningún tipo de ocultación maliciosa, sino de la mera dinámica de la publicación y de la investigación científica en la que todos un poco nos movemos. Y, por lo que hace a esto, en la ponencia me centraré muy brevemente en dos cuestiones que creo que son relevantes, insisto, desde esta perspectiva que quiero subrayar todo el rato de el penalista o el operador jurídico, ¿vale?, que es el problema de la diferenciación entre sensibilidad y valor predictivo y el tema de medir la capacidad predictiva de las herramientas de evaluación del riesgo, sobre todo a través de medidas de riesgo relativo, como lo es el área bajo la curva a la que se ha referido Tey y sobre la que yo también les hablaré después. Y, por otra parte, desde luego, la responsabilidad está, por supuesto, en los dos grupos. Los juristas y los operadores jurídicos tenemos una falta de formación en este tipo de materias. Algunos muy pocos son, además, de licenciados en derecho criminólogos. Por supuesto, de estadística, pues no sabemos o no saben prácticamente nada. Entonces, no se tiene la capacidad, muchas veces, para interpretar o saber exactamente de qué se te está hablando cuando en un estudio o en un informe sobre una persona concreta se mencionan determinados conceptos y, sobre todo, cuando también se aportan determinados números. Porque las cifras tienen un poder, a veces, de expresión enorme. Es decir, 0,80, pues será mucho, ¿no? Si es entre 0 y 1, automáticamente, o un nivel de acierto superior al 70%. Pues, para alguien que, insisto, carece de dominio sobre lo que se le dice, pues puede tender a generar un optimismo, una ilusión, una confianza en que esto funciona muy bien, cuando seguramente funciona bien, pero quizá no para lo que él está pensando que le va a servir. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que he de exponerles. Y, entonces, para ello me voy a referir al estudio que recientemente se ha publicado y al que se ha referido también alguno de los ponentes anteriores sobre tasa de reincidencia penitenciaria en Cataluña del año pasado. Vaya por delante que me parece un estudio excelente. Es decir, es interesantísimo. Ojalá, yo tampoco soy especialista en derecho penitenciario, pero ojalá a nivel de lo que es el territorio MIR, pues se dispusiera de investigaciones de este tipo, periódicas hechas de manera rigurosa y que nos permitieran conocer, igual que se conoce mejor en Cataluña, cómo funciona en el resto del Estado. Yo, de todos modos, no voy a hablar del estudio en general, sino que me voy a centrar muy particularmente en una cuestión muy concreta. Y es en la valoración que se hace en este estudio sobre cómo ha funcionado la evaluación que se hizo de una muestra de sujetos aplicándoles el riscambio. Bueno, tienen ahí, ya saben que lo pueden consultar, otra de las enormes ventajas de la gestión penitenciaria en Cataluña. En la página web del Departamento de Justicia está prácticamente todo lo que uno necesita. En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya puedes volverte loco buscando los datos. Bueno, pues, afortunadamente aquí es mucho más fácil de encontrar, lo tienen ahí colgado. Y entonces, tienen, entre comillas, la valoración que se contiene en este estudio en el apartado de las conclusiones. Entonces, como verán, bueno, lo que está en rojo y en negrita, por supuesto, no está así en el original. Lo he destacado yo porque es sobre lo que quiero llamarles la atención. Se hace una valoración muy positiva de cómo ha funcionado y se dice que se ha comportado de modo excelente en la predicción del riesgo sobre los sujetos que efectivamente reincidirán y se da ahí una cifra del 77,15% y aceptable para clasificar como casos de bajo riesgo sujetos que efectivamente no reincidirán. Luego se introduce una cautela, porque, bueno, se refiere a unos años en que la evaluación afectó a un porcentaje limitado de sujetos y de manera muy prudente también se advierte que es pronto para sacar conclusiones definitivas. Bien. Esas cifras del 77%, si recuerdan, 77,15, 57,26, digamos, en lo que es ya el detalle del estudio, ¿a qué corresponden? Bueno, pues, en el mismo documento del que venimos hablando, en la página 151, se contiene esta tabla que he reproducido de manera literal donde tenemos en las columnas la cantidad de sujetos del total de 648, lo ven ahí abajo en la esquina inferior derecha, que fueron los evaluados, que reincidieron y que no lo hicieron. Si reincidieron, 70 y no reincidieron, 578 de esta muestra de 648. Estamos hablando de reincidencia penitenciaria, por lo tanto, son solamente la comisión de nuevos delitos que han vuelto a entrar, de alguna manera, al sistema de gestión penitenciaria. Por lo tanto, puede haber otra reincidencia que no se haya detectado y el periodo de seguimiento, si no recuerdo mal, era de una media entre tres y cuatro años. Lo que también tiene su importancia porque periodos de seguimiento mayores pueden permitir que afloren nuevas reincidencias que no se han detectado todavía a los tres y cuatro años. Lo que pasa es que fíjense que aquí, en esta tabla, aparece toda la información, todos los números brutos, pero no encontramos esos porcentajes del que anteriormente hablábamos, 77 y 57. No obstante, ya en el cuerpo del estudio, la investigación sí que, digamos, entra en el detalle para explicarlo bien y dice, tienen ustedes entre comillas, aparecen destacados en verde los casos en los que se había previsto un riesgo de reincidencia violenta alto o medio y donde efectivamente esta se cometió. Y por tanto, el acierto en el pronóstico es del 77,2%. Y también están en verde, les recuerdo, tenemos dos grupos de verde, los casos en que se había previsto un riesgo bajo y efectivamente no la hubo. Efectivamente, tanto unos como otros casos son casos de acierto. En cuanto a la sensibilidad de la herramienta, es decir, la capacidad para prever como casos de riesgo alto o moderado sujetos que efectivamente reincidirán, es del 77,15 y la especificidad es del 57,26. Bien, esos porcentajes de sensibilidad y especificidad, ¿cómo se calculan? Les ruego que me disculpen porque por el público al que me dirijo doy por supuesto que muchos de ustedes lo saben, pero bueno, únicamente por insistir por si acaso alguno no y para subrayar un punto al que quiero llegar. Esto es una invención, no es ningún estudio real, simplemente para que vean cómo funciona. Si tenemos una muestra de 100 sujetos de los cuales 20 reinciden y de los cuales hemos hecho un pronóstico de reincidencia, hay dos maneras en las que podemos medir el acierto que hemos tenido aplicando ese instrumento de predicción a lo que luego pasó. Si se fijan en las columnas, ahí tenemos esos porcentajes de sensibilidad y de especificidad que son los que se han calculado en el estudio. En este caso, como de los 20 que sí han reincidido nuestro imaginario instrumento ha podido detectar correctamente a 15, pues tenemos un 75% de sensibilidad y algo parecido ocurre en la columna de al lado que es la que mide la especificidad de los 80 que no reincidieron, nosotros hemos detectado correctamente verdaderos negativos a 60. Ahora, sin embargo, fíjense en los valores que aparecen al final de las columnas. Ahí tenemos otro parámetro estadístico que es el valor predictivo. Este parámetro se construye con los mismos números brutos que están aquí pero combinándolos de manera distinta. El valor predictivo, la pregunta que se hace es la siguiente. De los 35 que nosotros dijimos o creíamos que tenían un riesgo alto de reincidir, ¿cuántos reincidieron después? Y reincidieron después 15. 20 no lo hicieron. Luego, el valor predictivo, el porcentaje de personas que finalmente se han reincidido respecto del grupo que nosotros pensábamos que lo haría es del 42,6%. Y una cosa paralela puede calcularse respecto de los que predijimos que eran de riesgo bajo. Es lo que se conoce como valor predictivo negativo que en este caso daría un valor del 92,3%. ¿Vale? Bien. Pues, si aplicamos el cálculo, o sea, si a los datos del estudio sobre reincidencia en Cataluña del que estamos hablando aplicamos estos cálculos, nos dan la tabla que tienen aquí. He quitado las columnas pequeñitas de los porcentajes y he añadido la última fila y la última columna. La sensibilidad y la especificidad están, por supuesto, bien calculadas y medirían la capacidad de detección del instrumento. Es decir, sabiendo que reincidieron 70, ¿cuántos de esos yo había clasificado con mi instrumento como peligrosos? 34 más 20. Porque, según el umbral de discriminación por el que se ha optado en el estudio, ese grupo de riesgo moderado que, digamos, está un poco a caballo, ya depende de quien diseña el estudio asignarlo a los que creemos que sí o a los que creemos que no. Porque, claro, en función de dónde pongas todo el listón, pues se pueden entender como fallos o como aciertos la sí o la no reincidencia del grupo moderado. Pero me limito a seguir lo que en el estudio se hizo. Sin embargo, fíjense en los valores predictivos. El valor predictivo negativo en este estudio es muy alto, 95,4%. Es decir, de los 347 sujetos a los que este instrumento asignó un riesgo bajo de reincidencia, el acierto fue muy alto. Casi todos no reincidieron. Solo 16, tenemos ahí en rojo, falsos negativos, pues distorsión. Pero, sin embargo, por lo que respecta al valor predictivo positivo, la cifra es llamativamente menor. Llamativamente menor. Alcanza una cifra del 17,94%. Esa cifra puede modificarse un poco si, como les digo, cambiamos el punto de corte a partir del cual entendemos que una nueva reincidencia confirma o desmiente el pronóstico inicial. Si entendiéramos que el riesgo moderado se confirma en el pronóstico cuando la persona no reincide y, por lo tanto, solo estimamos de riesgo alto a los que puntúan alto en el riskambi, el valor predictivo positivo aumenta el porcentaje de acierto en este sentido aumenta pero sigue quedándose en un 26,15%. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estoy insistiendo en esta cuestión del valor predictivo? Por algo que enseguida les diré. Pero antes y por no centrar el tema única y exclusivamente en este ejemplo que me parece pertinente porque es muy reciente y hecho en Cataluña pero si ampliamos un poco la mirada y nos fijamos en qué tipo de cifras alcanzan todos estos estadísticos de los que estamos hablando sensibilidad, especificidad, valor predictivo en otros estudios realizados con otros instrumentos en otros países les estoy poniendo aquí literal una tabla extraída de un estudio publicado en el año 2012 en el British Medical Journal y que evaluó 77 muestras que en conjunto abarcaban 24.827 personas evaluadas con diferentes instrumentos de predicción en concreto los que midieron delincuencia sexual por hacer referencia a lo que es el tema objeto de este estudio que está en la columna central fueron el SORA el STATIC 99 y el SVR 20 ¿vale? Bueno, pues aplicando esos estudios y haciendo esas tablas de contingencia parecidas a las que hemos visto la sensibilidad fue alta de media porque hay que tener en cuenta que en cada muestra a la que le aplicas el estudio no necesariamente alcanzas los mismos valores en la predicción pero haciendo una media de los resultados de los diferentes estudios podemos comprobar que es alta 0.88 la especificidad bastante más baja 0.34 pero si se fijan en el valor predictivo pues es bastante bajo 0.23 bajo entre comillas estoy por lo que enseguida les diré del derecho penal no obstante el RISCAMBI el valor predictivo positivo que alcanza el RISCAMBI está perfectamente en la línea de lo que otros instrumentos han alcanzado a nivel internacional es decir no es mejor ni peor perfectamente cabe en el 0.23 y fíjense que el intervalo intercuartílico que viene a continuación se mueve entre el 0.09 y el 0.41 es bastante variable el valor predictivo positivo que tú alcanzas si coges diversas muestras de sujetos que han sido evaluadas con una herramienta de valoración del riesgo y luego mira saber si la predicción si el pronóstico se confirmó por la realidad vale ¿por qué está en rojo el valor predictivo positivo? ¿por qué es importante para un jurista el valor predictivo positivo? bueno les he puesto aquí una cosa que a primera vista van a pensar que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora está entrecomillado es una cita literal de un artículo publicado en una revista de medicina es un artículo titulado pruebas diagnósticas sensibilidad y especificidad publicado en el año 2003 lo tienen ustedes a su disposición en internet y entonces hace una explicación sobre qué es la sensibilidad y qué utilidad tiene cuando tú eres un médico tienes a una persona que acude porque en fin cree que a lo mejor padece determinada enfermedad y tú le haces una prueba para ver si efectivamente tiene o no tiene y necesita un tratamiento pues no lo sé si es un cáncer de próstata que creo que era el ejemplo que venía en este en este artículo pues alguna exploración manual la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten valorar la validez de una prueba diagnóstica sin embargo carecen de utilidad en la práctica clínica ¿por qué? les leo tanto la sensibilidad como la especificidad proporcionan información acerca de la probabilidad de obtener un resultado concreto en función de la verdadera condición del enfermo con respecto a su enfermedad sin embargo cuando un paciente se le realiza alguna prueba el médico no sabe si está enfermo o no es decir carece de información a priori sobre su verdadero diagnóstico y más bien la pregunta se plantea en sentido contrario si yo le hago la prueba y me da un resultado positivo o negativo ¿cuál es la probabilidad de que este señor tenga o no tenga la enfermedad? porque en función de eso yo voy a tomar una decisión le voy a recetar una terapia o le voy a mandar una prueba más invasiva o le voy a decir váyase a casa que no le pasa nada bueno pues esa argumentación si la trasladamos salvando todas las distancias a la estimación del riesgo de reincidencia y podemos hacerlo sustituyendo los términos que tienen ahí paciente sujeto prueba herramienta de valoración del riesgo resultado positivo riesgo alto resultado negativo riesgo bajo y clínica por judicial y médico por juez nos daría el siguiente párrafo por ir directamente a lo que está subrayado la sensibilidad y la especificidad informan sobre la validez de una herramienta de valoración del riesgo son unos parámetros esenciales que se tienen que conocer si uno quiere saber cómo de bien funciona ahora bien carecen de utilidad en la práctica judicial cuando a un sujeto se le realiza alguna valoración del riesgo el juez carece de información a priori sobre su verdadero diagnóstico o sea sobre si va a ser reincidente o no y más bien la pregunta se plantea en sentido contrario una vez hecha esta prueba de valoración del riesgo y sabiendo que me sale un determinado nivel de riesgo con qué probabilidad el paciente efectivamente reincidirá o no lo hará los valores predictivos tienen enorme utilidad en la práctica clínica en medicina y son en lo que un jurista está pensando cuando se le da la información sobre la fiabilidad de una herramienta de valoración del riesgo es decir el juez no hace un estudio sobre la población penitenciaria sino que resuelve una petición que le llega sobre permiso libertad condicional tercer grado de un individuo concreto la ley está redactada de manera que entre otras variables le obliga a que tenga en cuenta determinada probabilidad de quebrantamiento de reincidencia etcétera sobre esa probabilidad de riesgo le viene un informe de la junta de tratamiento y que incorporará los criterios tradicionales de la tabla de variables de riesgo o ahora recientemente alguna herramienta estructurada como el riscambio entonces el juez cuando se le habla de fiabilidad de acierto en el pronóstico el único pronóstico que él hace es ese es decir él está pensando en qué probabilidad hay de que este señor que me viene con una etiqueta o con una valoración de riesgo alto o riesgo bajo después reincida o no y eso se corresponde con el valor predictivo de manera que bueno esto no lo voy a comentar porque me ha ya avisado ya de que me quedan 5 minutos o sea que me deben de quedar ya unos poquitos menos es decir si no se informa sobre el valor predictivo positivo cuando se valora la bondad de una herramienta de evaluación del riesgo y esta información tiene que ir destinada al mundo del derecho yo creo que esa omisión es relevante porque no es lo mismo pensar malinterpretar como valor predictivo la sensibilidad que saber cuál es la cifra real de valor predictivo un juez que lee esas conclusiones a las que me he referido antes por culpa suya por su falta de formación malinterpretará seguramente que la persona que le viene con un diagnóstico de riesgo alto tiene un 77,15 de probabilidades de reincidir cuando no es así eso es la sensibilidad él necesita la información sobre el valor predictivo sin embargo ese valor no aparece en la descripción del instrumento toda la información que se da es correctísima pero el juez seguramente o el fiscal o el abogado van a entenderla de otra manera porque parten de mundos distintos y están pensando en determinado tipo de decisiones y luego por último si la moderadora tiene la bondad de darme cinco minutos de flexibilidad les quiero hablar muy brevemente del tema del área bajo la curva porque a mi juicio aquí pasa una cosa parecida es decir yo sé por lo poco que sé de valoración del riesgo en el ámbito psicológico y criminológico que parece que el área bajo la curva es como el gold standard es decir cuando lees algún artículo sobre esto para ver si el instrumento funciona bien o mal el estadístico que se da es el área bajo la curva y se comparan unos instrumentos y otros con el área bajo la curva bien el área bajo la curva ¿qué significa? es una medida de riesgo relativo es decir les pongo aquí un ejemplo que también es inventado pero está habiendo muy inventado yo está extraído de un artículo de Mossman del año 94 en el que él se inventó un hipotético estudio para explicar cómo funciona muy brevemente cuando tú haces una herramienta de evaluación del riesgo tú seleccionas en cuántos niveles de riesgo esa herramienta va a clasificar a los sujetos alto o bajo alto o moderado bajo puede ser tres cuatro o cinco en esta inventada eran cinco supongamos que se aplica una muestra de mil personas es el total que tienen ahí abajo de las cuales reincide el 10% es decir 100 100 reinciden 900 no esas personas yo primero las he evaluado y en el nivel de riesgo 1 que es el más bajo he tenido un total de 457 en el nivel de riesgo 2 181 y así sucesivamente contrastada esa predicción con la reincidencia real pues en el nivel 1 de mis 457 450 no reincidieron pero 7 sí siempre hay ese pequeño más grande porcentaje de falsos negativos también y así sucesivamente para cada uno de los niveles de riesgo bueno a partir de qué nivel de riesgo debo yo tomar una decisión sobre esta persona de la que sea un internamiento psiquiátrico una denegación de libertad condicional una concesión de permiso una suspensión de pena la que sea la herramienta no te lo va a decir porque la herramienta no está pensada para decir eso eso es una decisión de política criminal que ha de adoptar el legislador si quiere en algunos estados de Estados Unidos el legislador establece a partir de qué nivel de riesgo en una determinada herramienta hay que hacer determinada cosa en España no es así pero lo que está clarísimo es que según yo ponga el nivel el umbral de discriminación en uno de estos sitios o en otro va a cambiar el porcentaje de errores que yo voy a tener si yo soy muy cauta y a partir de dos considero que todas las personas con puntuación de más o superior son peligrosas la tabla de contingencia que me sale es la siguiente la sensibilidad es altísima 93% sin embargo el valor predictivo positivo es solo del 17,1 es decir yo tendré siete falsos negativos y 450 falsos positivos me interesa que se fijen en el número total de errores que derivaría si yo hiciera la predicción así 450 más 7 457 y muy sobrecargados hacia el nivel de los falsos positivos supongamos ahora que yo soy un juez de mentalidad muy abierta y tolerante y progresista y quiero dar oportunidades y favorecer la reinserción y lo que hago es que me restrinjo y únicamente considero peligrosos a partir del nivel superior a partir del 5 a todos los demás les voy a conceder lo que sea de lo que estemos hablando fíjense en dos cosas por favor el número total de errores ha disminuido drásticamente de 457 hemos pasado a 110 también ha cambiado la distribución de esos errores ahora está mucho más equilibrado el número de falsos negativos y el número de falsos positivos pero con esta misma tabla sin cambiar nada según yo como decida aplicarla en la realidad podré equivocarme mucho o poco y en un sentido o en otro bien pues se dan cuenta de que donde coloquemos el umbral de discriminación nos genera siempre un par de sensibilidad y especificidad ¿verdad? cada una de estas tablitas pequeñas si la repitiéramos para el nivel 3 4 nos generarían estos pares de sensibilidad y especificidad ¿qué hace la curva ROC? la curva ROC dibuja en un eje de coordenadas la línea que suponen estos diferentes combinaciones de porcentajes de sensibilidad y especificidad que corresponden a cada uno de los hipotéticos cortes que yo podría hacer con mi instrumento ¿lo ven? si el instrumento tuviera 100 niveles de riesgo pues yo en lugar de 4 combinaciones tendría 100 y matemáticamente existen fórmulas para calcular esa curva hasta el final ¿no? no dejarla ahí en un trocito un poco así patatero que he hecho yo pero entera bien ¿cuál es el valor de este área bajo la curva? de este instrumento imaginario de Mossman 0,856 0,86 antes de ahí cuando nos ha comentado la valoración que cabe hacer de este valor del área bajo la curva nos ha dicho que un área bajo la curva de 0,8 es considerado una puntuación buena o excelente o sea que parto de ese dato este área bajo la curva por lo tanto sería un área bajo la curva magnífica es decir nos está diciendo que este instrumento es un muy bueno bastante buen instrumento de valoración del riesgo sin embargo ¿qué dice en realidad el área bajo la curva? el área bajo la curva lo que dice es que si escogemos al azar un sujeto que efectivamente ha reincidido hay un 86% de probabilidades de que esa persona en la valoración que le hizo el instrumento tuviera una puntuación de mayor riesgo que un no reincidente escogido también al azar es decir nos está diciendo cómo de bien discrimina el instrumento separa a los de mayor riesgo de los de menor riesgo que es una cosa importante de saber pero ¿qué no dice el área bajo la curva? de momento no dice que el sujeto clasificado como de alto riesgo tenga un 86% de probabilidades de reincidir fíjense que incluso en el mejor de los casos para el estudio imaginario de Mossman en el mejor de los casos el nivel de falsos el valor de adictivo positivo seguía sin alcanzar siquiera el 50% y por otro lado el área bajo la curva tampoco dice que el porcentaje de detecciones correctas que el total de clasificaciones correctas hechas con ese instrumento sea del 86% al contrario el número irá cambiando mi número de errores en mis predicciones dependerá de cómo yo quiera luego utilizarlo y dónde quiera poner el umbral de discriminación puede haber instrumentos con valores de área bajo la curva de 0,80 o más como es este pero que ni siquiera en el mejor de los casos alcancen un valor predictivo positivo del 50% o sea que ni siquiera en la mitad de las veces acierten en el pronóstico de reincidencia entonces ¿a dónde quiero llegar a parar con todo esto? no se trata de que los instrumentos funcionen mal o bien y yo no soy quien para hacer ese juicio porque no soy experta en la materia el problema es hasta qué punto el sistema penal con los con los criterios con los que funciona el sistema penal puede y o debe utilizar la información que estos instrumentos proporcionan a la hora de tomar determinadas decisiones básicamente mi opinión es que hay que ser muy cauto muy riguroso cuando se explica la información que todo esto aporta y muy cauto cuando el jurista recibe esa información y me atrevo a dar una pauta concreta yo creo por ejemplo que puede ser útil y debe es aceptable desde el punto de vista jurídico tomar en consideración una valoración del riesgo hecha con el riscambi o con cualquier otro instrumento similar cuando te indica que el riesgo es bajo ¿por qué? porque el valor predictivo negativo es muy elevado la probabilidad de que esta persona con el riesgo bajo luego delinca es bajísima luego aunque el juez pudiera pensar que hay factores que apuntan hacia una reincidencia mayor es lícito es asumible no vulnera ningún derecho y creo que está en consonancia con los principios constitucionales tomar esto como un dato fuerte a favor de esa puesta en libertad ahora bien creo que hay otras decisiones para las cuales es más cuestionable confiar o dar un excesivo peso a los valores de riesgo obtenidos con estas herramientas ¿cuándo? cuando la herramienta predice un riesgo alto porque cuando la herramienta predice un riesgo alto el porcentaje de acierto que se obtiene con ese pronóstico en términos de riesgo absoluto es mucho menor es mucho menor fíjense ustedes y acabo con esto que para condenar un juez penal tiene que haber alcanzado un nivel de convicción más allá de toda duda razonable de que el hecho que juzga ocurrió y de que la persona a la que está juzgando lo cometió si hay alguna duda o incluso sabiendo que fue él si la prueba ha sido obtenida ilícitamente debe absorber entonces es aceptable para pronósticos de futuro contentarse con probabilidades que no alcanzan ni siquiera el 50% a la hora de denegar empeorar alargar una condena de prisión desde el punto de vista insisto de la forma en que funciona el derecho penal la presunción de inocencia el principio de proporcionalidad desde mi punto de vista no pero bueno con esto les dejo muchas gracias por su atención y por su paciencia y por su atención y por su atención gracias 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 gracias